No, tampoco en club, ni en clubes. A ver, segundo penal para la Argentina. Va a ser el jefecito. Tiene Mascherano. ¡Ah! ¡Argentino! ¡Uno a uno! Ya lo hacía... Fue un símil al penal lanzado por Nicolás Castillo. Arriba y cruzado. Muy bien, Javier Mascherano. Dándole la paridad en esta serie de penales a la Argentina. ¡Mirá! ¡Se va a venir el tercer penal de la serie! Mientras Messi está todavía con cara y no lo puedo creer lo que perdí. ¿Quién viene? Charles Aránguiz. Le va a dar Charles Mariano Aránguiz. ¡El príncipe! ¡Ah, el príncipe! Para mí, pase lo que pase, vas a ser el mejor del planeta. El jugador que más me encanta de esta selección, Aránguiz. ¡Tercer penal para Chile! ¡Viene! ¡Aránguiz! ¡Oh! ¡Alte a Chile! ¡Dos a uno! Sólido Charles Mariano Aránguiz. Le da con pierna hacia el sector izquierdo. Sólido el disparo. Pierna derecha. Nada que hacer el chiquito Romero. Se quedó parado, inclusive. Y es el dos a uno de la selección chilena. Tercer penal para la Argentina. El once, ¿no? Me parece que es claro. Es Sergio el Curagüero. Curagüero. ¡Viene el Kun! ¡Bravo se tiene fe en esta! ¡Bravo se tiene fe en esta! A ver qué pasa en este tercer penal para la Argentina. ¡Viene! La orden del juez Eber López. ¡Tiene el Kun Agüero! ¡Oh! ¡Al argentino! ¡Dos a dos! Muy bien lanzado por Sergio el Kun Agüero. Clase de penal. Hacia el sector izquierdo de Claudio Bravo. Pierna derecha. Arras de suelo. Nada que hacer, Claudio. Muy bien lanzado el penal por el Sergio el Kun Agüero. Se viene el cuarto penal para Chile. ¿Quién es? Jan Andrés Bosellur. El doble mundialista. El hombre que ha hecho, el único que ha hecho dos goles en dos copas del mundo distintas. Sudáfrica y Brasil. Bosellur y la zurda. El segundo zurdo de la serie. Viene la orden. Con fe nomás, maestro. Viene. Bosellur. ¡Golazo de Chile! ¡Tres a dos! Al palo derecho del chiquito Romero. Nada que hacer. Es el tres a dos a favor de la selección chilena. Vamos Chile. Este es el penal, Claudio. Este es el penal, Claudio. Va el seis de los argentinos, Oscar. Claro, es Lucas Viglia quien va a tomar el balón para impactar. Es este, Claudio. Es este y quedamos listos. Vamos Claudio. Es este y estamos. Viene el cuarto penal para la Argentina. Está nervioso, yo sé muchachos, yo también. Todos acá estamos nerviosos. Viene. Se mueve Bravo. Viene Viglia. Lleva la orden López. Viene Viglia. ¡Atajo Bravo! ¡Atajo Bravo! ¡Todavía estamos a un penal! ¡Estamos a un penal, Oscar Farías! De repetir la historia del año pasado. Claro, porque Lucas Viglia le da con pierna derecha, pero está muy bien Claudio Bravo para lanzarse sobre su lado derecho a media altura. Ve cómo tapa el balón con ambas manos. Le da la ventaja al cuadro nacional. Claudio Bravo lo pierde Lucas Viglia para Argentina. El último penal para Chile es el... En el gato Silva. Si lo hace, somos campeones de América. Si no, a esperar. Uno más. Viene la orden. Al otro lado, le dice. Se extiende el momento de tensión. Último penal de la serie de cinco para Chile. Si lo hace Silva, somos bicampeones de América. De lo contrario habrá que esperar. Viene Silva. ¡Viene el gato! ¡Viene el gato! ¡Viene el gato! ¡Viene el gato! Gol de la más linda del mundo Gol de la roja del alma Para que los argentinos vuelvan a quedar En la puerta del horno se les quemó el pan Otra vez Chile hace la gracia Otra vez ante Argentina Otra vez en penales Otra vez en un escenario gigantesco Es para no creerlo señoras y señores No estábamos en sequía hace 99 años Estábamos en la nada misma Sumidos en triunfos morales Terceros lugares, bengalazos, etc Pero estos muchachos Estos 23 jugadores Nos han hecho creer que los milagros existen Nos han hecho creer Que el fútbol no puede ser positivo con nosotros El Dios del fútbol nos da una caricia Una caricia suave nos dice Muchachos Una de cal por las que van de arena Y somos bicampeones de América Lo pueden creer Somos bicampeones de América Nunca habíamos ganado nada Y hoy somos bicampeones de América Lo viviste por Radio Al Paraíso Y el Somos Deportivos Vamos a quedar sin garganta Vamos a estar toda la noche celebrando Porque esos 23 que hoy Pesan su camiseta Ante la multitud que nos vino a ver Éramos bicistas ¿Qué importa? Si estos muchachos le ganaron a la pobreza Le ganaron a los terremotos Le ganaron a la Pachamama Le ganaron a todos estos muchachos Y hoy somos bicampeones de América Para aquellos viejos que nunca pudieron verlo Para los que están arriba Guizando la bandera de la esperanza La bandera de la alegría Para las nuevas generaciones que han crecido Viendo a estos 23 muchachos dándonos victorias Para todos aquellos que no creíamos En lo que podía ser PIS y compañía Para todos los viejos de Bielsa, de Borghi, de San Paoli Para todos Y cada uno de los 17 millones de chilenos Gríselo con fuerza Quédese sin voz Chile Campeón de la Copa América Centenario Ahora quién va a venir de la Conmebol Quién va a venir de la Conca Cup A decirnos que esta copa es de cartón Chile Biscampeón de América Chile Una vez más Mi patria, mi bandera Nos da una alegría eterna Por los siglos de los siglos Viva Chile Mierda Campeones de América Vamos con don Fernando Muñoz Chile Campeón de esta Copa América Centenario Esto es increíble Nos piñizcamos acá en la casera